¿Por qué te echan de este puesto de carácter fuerte? Lo que pasa es que siempre me he considerado una persona razonable y coherente. No me gustan las imposiciones, ni muchos menos dentro del partido, porque allá si no respondes al sector oficialismo, haces cuenta que no sos nadie. Y esa es una de las cosas que yo he venido soportando hace más de un año dentro del directorio. Y no me he dejado manipular, no he dejado que nadie meta palabras en mi boca, ni muchos menos en mi oído para que mi cerebro conserve eso. ¿Esto sucede contigo porque sos mujer o es en general que le quieren bajar línea a directores dentro del Partido Liberal? Yo diría que esto es directamente con el género. Es con el género, esta violencia de género se llama esto. Y sí, lamentablemente sí y más lamentable aún que está sucediendo dentro del Partido Liberal, que es un partido de la democracia. Y justamente con el gran héroe de la democracia paraguaya, Miguel Aldón Zaguirte. María Asunción, esto viene de hace un año ya, pero ¿a causa de qué? No solamente por ser mujer, si fuera así ya lo hubieran echado a todas las mujeres. ¿Qué pasó específicamente contigo hace un año para que esto pase? Bueno, la directora general de la Dirección Mujer es la doctora María del Pilar Callizo. Bueno, yo entré en la mano de ella al directorio ad honore. Yo me había ofrecido a ella que disponía de mi tiempo por la mañana para que yo pueda servirle a ella en el ámbito político, porque es algo que me gusta mucho y que me interesaba mucho. Y al verle a ella con el tema del género, más aún me interesó su propuesta y acepté. Luego, ella me había comentado que no existía recurso para la Dirección Mujer. Solamente contábamos con dos escritorios y una computadora y un teléfono que a veces funciona y a veces no funciona, ¿verdad? Nosotras habíamos presentado en varias oportunidades notas con la doctora Callizo para que se nos provea por lo menos lo básico dentro del directorio. O sea, que dentro de la oficina para que podamos empezar a funcionar como tiene que ser. Cosa que jamás tuvimos éxito con esas peticiones que nosotras veníamos haciendo. Bueno, yo le decía a la doctora que de mi parte no existía ningún problema, que yo no venía al partido para pedirle dinero, sino que directamente a ofrecerle mi trabajo para que de esa manera las correligionarias puedan ser capacitadas, porque es lo que realmente nosotras las mujeres liberales, más bien diría todas las paraguayas, necesitamos ser capacitadas políticamente para que podamos desarrollar nuestro liderazgo dentro de la política. Ahora, María Asunción, es extraño cuando se habla de misoginia o en tu caso cuando hablas de violencia de género dentro de la Secretaría de la Mujer. Quiero decir, si existiera eso directamente, ni la Secretaría existiría. ¿De qué se encarga puntualmente este lugar que vos estabas dirigiendo? Bueno, la Secretaría de la Mujer se encarga de capacitar y desarrollar el liderazgo de las mujeres dentro del partido. Pero les cuento cómo vienen las cosas acá. Que yo, nosotras, la Dirección Mujer del PLRA, tiene un convenio firmado con Decidamos, con una organización. Bueno, que específicamente ellos hacen trabajo de capacitación política para géneros, para las mujeres, específicamente. Bueno, yo en muchas ocasiones intenté con la... O sea, que no solamente intentamos, sino que llevamos a cabo, ¿verdad?, esa organización, es para darle la capacitación política que se necesita sobre ideología política, sobre rol de los partidos políticos en el proceso democrático, sobre el partido político en sí, muchos otros temas más que le veníamos dando capacitación a las mujeres, pero no con mucho éxito. ¿Por qué? Porque, en definitiva, los presidentes del comité de central y de capital llamaban... O sea, que yo les llamaba para invitarles, para que puedan invitar a sus correligionarias del comité, para que puedan participar al taller de capacitación. Bueno, aparecían dos, tres... Así fuimos armando el grupo. Más bien, yo creo que venía luego este tema desde hace mucho tiempo con el miedo de que las mujeres agarremos el partido y que empecemos a ser más fortalecidas. ¿Qué es eso realmente la misión de la Secretaría de la Mujer? ¿Por qué nosotros hablamos de violencia de géneros? Nosotros hablamos de violencia de géneros cuando directamente hablamos del presidente del partido de Miguel Audón Zaguirre. ¿Qué hizo Miguel Audón Zaguirre conmigo el día lunes? Él me mandó a llamar en presencia de dos mujeres del partido. Después habían cuatro jóvenes. Cinco con él. Me hizo sentar en un sillón en donde yo me sentía un poco incómoda, sinceramente. Pensé que el presidente iba a estar solo en su despacho cuando me mandó a llamar por Catalina, la secretaria. Bueno, yo vine, estuve hablando... O sea, que entré, miré, he visto tanta gente ahí y dije, por Dios, ¿qué está pasando acá? Y me dijo el presidente, mire, señorita, yo mandé llamar a todas estas personas porque quiero tener testigo. Señor presidente, ¿qué está ocurriendo? Me dijo, usted me agredió y por lo tanto estás despedida. Yo, como conozco mi derecho, le dije al presidente, señor presidente, usted puede quitarme el sueldo o usted si quiere rescindir mis contratos, puede hacer lo que usted quiera, lo que se le da la gana. Pero usted no me puede quitar a mí mi cargo como coordinadora. No me puede prohibir seguir trabajando por el partido, seguir militando dentro del partido. ¿Pero qué le hiciste? ¿En qué lo agrediste al presidente? Bueno, la agresión empezó, él tomó como agresión esa manifestación que tuvimos las mujeres, o sea, que hicimos las mujeres dentro de... o sea, en la convención del 6 de septiembre allá en Itagua. Ah, de ahí bien. ¿Y vos organizabas la manifestación? No, como yo soy la coordinadora de la dirección mujer, digamos que el brazo derecho de la doctora Callizo allá adentro, la que coordina, la que hace las reuniones, la que se comunica, la que lleva, la que trae todas las informaciones. Entonces, vino por mi espalda la cuestión. Como a la doctora Callizo no la pueden quitar del directorio, porque ella es miembro del directorio, es miembro del comité político, y no se le puede quitar bajo ninguna circunstancia. Entonces, se tiraron encima mío. Como yo manejo todos los datos, manejo todos los contactos a nivel nacional con todas las mujeres que están metidas dentro de esta... de este proceso que nosotros estamos realizando y que veníamos haciendo hasta que llegó el día de la convención, que obtuvimos resultados inesperados por la actitud de Tito Zaguía. Nosotras las mujeres estábamos ahí pacíficamente, defendiendo nuestro derecho, exigiendo lo que nos corresponde, porque nosotras las mujeres liberales, en el padrón del partido, somos el 52%. Y no nos parecía correcto que nosotras las mujeres tengamos que percibir solamente el 33%, rellenando la lista. Que nosotras no podemos estar dentro de las tomas de decisiones políticas.